A mi enfocarme, pero como que estoy a 100 kilómetros de aquí. Oye como de ahí sale Isabel anoche. A mí no hay problema. De verdad que Isabel sale enorme, de gorro. ¿Por qué? Esta me hace más limonada. ¿Ves que horrible cuando la cámara la cerca? Que horrible, por eso yo odio esa cámara. Que no. No me voy a reír para que no salga la cari. No me voy a reír para que no salga la cari. No, espérate el moco, si anda un moco hasta aquí, ahí no sale. Porque estoy dando. No, no puede. Horrible, ¿sabes esa cámara? Son mujeres que son... Son las hijas de mis padres. Así. Mujeres. Mujeres. Mujeres.